Señoras y señores, nos vamos hacia Venezuela porque queremos presentarte a este señor Dice por acá un mail que nos envía Dice los saludos de Punto Fijo, Estado Falcón, Venezuela Dice aquí te envío mi primera producción musical titulada Jamil Cherkis Dice... Bienvenidos a mi década, te lo envío en dos... Ahí se me tranca todo por acá, ahora sí Vamos a ver Esto es radio en vivo, eh Bueno, se titula de esta forma, bienvenidos a mi decenio Ya que cumplí 10 años en la música cristiana urbana Y quise celebrar Open 10, dice por acá Empecé cantando en el año 2013 en las iglesias Campañas evangélicas, otras actividades seculares Estoy grabando temas Pero no fue hasta el final de 2013 Cuando comencé a sacar mi proyecto al aire El discoteca fue grabado en estudios de laboratorio reales Y colaboró conmigo en la producción DJ Cero Digitales Y del nuestro hermano DJ Steve Fresco Sin más, se despide de ustedes Jamil Cherkis, el ministro de género Deseándoles Que sea de mucha bendición para quienes escuchen a través de Radio Total Mi Trabajo Algo por ahí sí, dice nuestro amigo Jamil Cherkis Es de Venezuela Ya te vamos a poner el tema para que lo escuches y lo conozcas Ha estado Falcón Le mandamos el fuerte abrazo para él Estuvo en contacto mucho tiempo con nosotros Y bueno, esto es parte de su primera producción Para que la puedas escuchar y conocer Se llama Qué Bendición Oye Se prendió la rumba Este es Jamil El ministro del reggaetón ¿Cómo dice? Qué bendición Es una bendición Estar los hermanos juntos es una bendición Qué bendición Es una bendición Para toda mi gente Estar los hermanos juntos es una bendición Este ritmo está buenísimo Este ritmo está buenísimo Y me aproximo A darle con sabor hasta lo último No es cátimo No me desánimo Seguimos alabando a tu historia Llego el que ministra Con otro palo que se apunta en su vista No insista No voy a quitarme de este movimiento I am sorry for you baby Porque yo lo siento Y era mawey Porque voy a doscientos Qué bendición Es una bendición El ministro del reggaetón Estar los hermanos juntos es una bendición ¿Cómo sabes? Qué bendición Es una bendición Estar los hermanos juntos es una bendición Qué bendición Es una bendición Estar los hermanos juntos es una bendición Qué bendición Es una bendición Estar los hermanos juntos es una bendición Me pides de las juntas Mi música se toca Ritmo tan al diente que yo sé que te sofoca Cuando te retoca Nunca se equivoca Declara que se cumple lo que sale por tu boca Y el demo sué, 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 sué Nena Voy a dos a los nenes y también la nena Ritmo poderoso que entra por tu pena Te gusta lo mío porque te llena Qué bendición Es una bendición Para toda mi gente Estar los hermanos juntos es una bendición Tú sabes Qué bendición Es una bendición Este es el pop-back Estar los hermanos juntos es una bendición Yo le meto a la salsa Yo le meto a la salsa Le meto al vallenato Y le meto al reggaetón No necesito un pombo Necesito a Jesucristo Y está lleno de la unción Para qué compro el pasaje Si soy el dueño del avión Ellos están desorientados Les hace falta mi canción Para que vean que Jesucristo Donde está la bendición De la odisea Tú sabes El ministro al reggaetón ¡Summa, duro! Qué bendición Es una bendición Este es el pop-back Estar los hermanos juntos es una bendición Y a mí igual pegué Qué bendición Es una bendición Para toda mi gente Estar los hermanos juntos es una bendición Oye La palabra de Dios dice Mirá cuán bueno Y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos En armonía Justa y ve Qué bueno es Jehová Dichoso el hombre En él confía Este fue Y a mí El ministro del género El ministro del género Y a mí lo que estábamos compartiendo con vos Qué bendición Directamente desde Venezuela Le mandamos fuerte abrazo para él El mail estaba un poco confuso Porque estaba entre inglés y español por acá No sé si es un tema de configuración o que pasaba Pero yo tenía en castellano No sé qué pasó Que está mezclado Por eso la confusión Pero sí pudimos leer por ejemplo Lo principal Sus lanzamientos y demás Ya miles del estado Falcón como te decíamos Venezolano Fuerte abrazo para Venezuela Y para toda la gente de Venezuela Sabemos que están pasando momentos terribles por ahí Pero bueno Fuerte abrazo para todos Y ojalá todo se solucione Un abrazo grande para la gente Red Manantial Todas las FM de Red Manantial Que nos retransmitan también aquí en Radio Total Hablando de eso Le mandamos fuerte abrazo para otras radios Que nos están retransmitiendo cada semana Por supuesto Como siempre Radio Bendecidos Argentina RadioBendecidos.supersitio.net Le mandamos fuerte abrazo Gracias por estar ahí Por supuesto A la gente de Santa Fe Argentina Rosario 95.7 Le mandamos fuerte abrazo Gracias por estar ahí Cada semana Como siempre Con nosotros También le mandamos fuerte abrazo A la gente de FM 103.1 Gobernador Virazoro En Corrientes Argentina Fuerte abrazo Para la gente De 103.1 Gracias por estar Cada semana Como siempre También la gente De México A la gente De Urban City Radio Urban City.mx También cada semana En 12 ediciones Se transmite a las 15 horas de allá O sea 17 horas de nuestro país Y después en diferido Los días sábados Si no me equivoco también Claro también FM 794.5 A Radio del Alfaro 87.5 Gracias a todos Por estar siempre Confiando en este producto Gracias por Transmitir la música Y la palabra de Dios A través de la música A diferentes partes del planeta Radio Total Un oasis En el desierto De tu vida Sentí la radio Sentí la radio